Tenemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que la ofensiva económica ha traído resultados positivos en el país. Glenda Hernández nos amplía la información. El primer mandatario nacional y el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, discutieron con los gobernadores, alcaldes y ministros el alcance que ha obtenido el Plan de Abastecimiento y Precios Justos en la Nación. El presidente Maduro resaltó el registro de 3.911 empresas que ayudarán a fortalecer el sistema económico en Venezuela. Y un número clave negativo, el 20% de actividad económica paralizada, 20%. Este es un primer diagnóstico de las conferencias económicas de paz y de las cinco reuniones de trabajo regionales que hicimos en Maturín, Maracaibo, Maracay, Valera y Acarigua. Este es el punto de partida, el diagnóstico que tenemos para organizar el nuevo mapa de la ofensiva de producción y abastecimiento. Ya ustedes saben, estamos en una ofensiva en una segunda etapa de Precios Justos. La segunda fase ofensiva económica tiene como propósito destacar las fuerzas productivas en el país, garantizar el abastecimiento y precios justos para los venezolanos. Glenda Hernández, Noticiero Benevisión.